Valentina, ¿quién es ese atrevido que te pone like? ¿Cuántas veces te dije que no suba fotos tuyas? ¿Cómo? ¿Quién es ese atrevido que te pone like? Un compañero de laburo, perdón si al señor le cae mal Pero es una red social y mi imagen no me expone Si me daña tu control y que desconfíe sin razones Parala, bancala, es para pensarla, frenala Tus palabras me refalan, no son mis fotos en maya Son tus miedos que saltan 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer